Un gusto amigos ganaderos, tanto los que van iniciando como los que ya tienen un poco de años de estar en esto. La verdad que es un desafío para el sector ganadero, pues, en este caso, obtener buenos animales. Pero acá les traemos una buena opción, en este caso, el Rancho de la Esmeralda, estamos haciendo una nueva actualización. Y por la razón es que muchos han apartado algunos animales y hoy queremos traerles los que están disponibles. Y puedan reservarlos, vea, con gusto, pueden contactarse a Don Jovel, el contacto de él es el más 503, el 6022-2498. ¿Y qué es lo que posee el Rancho de la Esmeralda? Pues, básicamente, el Rancho de la Esmeralda posee animales puros, cruces, y tanto lo que tiene que ver con animales para la leche, doble propósito, y para la carne también, vea. ¿Qué razas? ¿Qué razas en las que podemos mencionar pueden encontrar ustedes? Pueden encontrar la raza Guir, en este caso, también pueden encontrar Nelor, Sardo Negro. Si ustedes gustan otra raza en específico, pues, pueden contactar con él ahí para mayor información. La verdad que su canal es Salvador en el Campo, se está pensando mucho en ustedes, amigos ganaderos. Y estamos viendo últimamente de cómo hacerles un poco más fácil el trabajo a ustedes, a modo de nosotros proveerles la información, la que ustedes precisen. Y como ustedes, como compradores, claro, es importante que pidan esa información y que se la puedan dar, vea. No es malo. Básicamente, el vendedor tiene que ofrecer la información completa, vea. Algunos quizás precisen información de los padres de algún torete, y no es problema brindárselo, vea. Básicamente, algunos ganaderos acá, hablamos específicamente en El Salvador, pues, poseen animales con registro y sin registro, vea. Somos sinceros en expresárselos. Y hablaba de esto, don Jovel, básicamente, un animal sin registro no indica que sea malo. Igual, puede pasar con un animal con registro que salga malo. Básicamente, esto de la genética, uno no lo puede ver y deducir al 100%. Esto es bueno. Siempre hay un margen de error. Y quienes han comprado con registro pueden constatar este dato, vea. Incluso pueden dejarnos ahí en la caja de comentarios este detalle, vea. Cómo les ha ido al comprar animales puros y al comprar animales con registro y sin registro, vea. Este, me gustaría que pudieran compartirme sus comentarios. Y esto a la vez enriquece a los otros ganaderos que van iniciando. O, claro, ya están, vea, ya tienen sus años. Así que, qué bueno para nosotros poder llevarles hasta sus hogares, en sus diferentes dispositivos, celulares, computadoras, iPad, tablet. La experiencia de otros ganaderos que están en el día a día luchando para mejorar el acto de ganado en su corral, en su rancho. Así que, saludos a todos ustedes, amigos de Centroamérica y de los demás países que nos están viendo por ahí. Quizás ustedes se han preguntado de qué forma pueden apoyarnos. Una manera es, no quitando el anuncio, que a veces quizás aburra, pero no lo quiten, vea. De esa forma nos apoyan para seguir realizando más videos. Y, claro, puede ponerse en contacto con nosotros y, por si gusta compartirnos algunas imágenes o, en este caso, quiere que, pues, lleguemos. Si usted quiere ver ahí el grupo de animales que tiene y quizás por dadas circunstancias que están en el extranjero, no pueda verlas en su corral, vea, sino que tiene alguien a cargo. Pueden contactarnos, los números de nosotros, de el staff de El Salvador en el Campo, el de mi compañero Ricardo Escobar y Gels 7815 3917. Y siempre agreguen el más 503 y contactan del extranjero y el de mi persona es el 7549 0418. A esos contactos, pues, pueden ubicarnos por ahí y vamos a dejarlos para que sigan disfrutando del contenido de los animales disponibles por acá. Ha sido un placer, amigos. Saludos y nos vemos hasta el próximo video reportaje. ¡Gracias! 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 Toro 1061 sobre 1. El padre de él es poliedro en vaca jaguarro. ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!